Bien amigos, continuamos aquí en la mañana de BTV, su primer café informativo en la televisión y bueno, ya tenemos imágenes, no sé, lo que pasa es que cuando hay noticias de última hora se trastoca la pauta del programa, normalmente les presento a los titulares de esta hora, pero tenemos imágenes del metro en México y tenemos imágenes de lo que está ocurriendo en España, de lo que está ocurriendo en Madrid, donde se está produciendo un evento electoral para la comunidad de Madrid, así que todo eso se lo vamos a colocar en segundos en pantalla, no sé María Fernanda, ¿qué tenemos primero? Dime tú, esto es el metro, esto es en el metro, los trabajos de rescate, hasta ahora se contabilizan, mis queridos amigos, al menos 23 muertos y más de 50 heridos. Esto, en este momento, mis queridos amigos, es muy confuso todo con el tema del saldo de las víctimas y lo que tienen ustedes en pantalla de BTV, pues hablan por sí solas las imágenes, todos los cuerpos de rescate de la Ciudad de México atendiendo esta emergencia. Por supuesto que sabemos cada vez que ocurre una tragedia como esta, lamentablemente, pero entonces después viene el tema de las investigaciones y del establecimiento de las responsabilidades, que si bien es cierto hay que hacerlo, no es menos cierto que no le devuelve, ahí está saliendo ya una de las unidades de emergencia de la zona, no le devuelve a las personas los seres queridos que de alguna manera pues salieron afectados o perdieron la vida en esta lamentable tragedia. Es un tramo del metro de Ciudad de México. Vamos a ver si puedo traerles una información un poco... Sin esto se produjo al vencerse una viga del viaducto a la altura de la estación, cayeron sobre una avenida en la que en ese momento circulaban vehículos. El sitio donde al menos 23 personas murieron y otras 70 han resultado heridas al caer un tren del metro de la Ciudad de México de un puente que colapsó. Uno de ellos, uno de los fallecidos pues llegó vivo al hospital y murió en el hospital. Hay menores de edad entre las víctimas. Había ahorita 65 personas que están recibiendo atención en hospitales y otros tuvieron lesiones leves y no necesitaron atención inmediata. Es realmente difícil lo que está ocurriendo. Pero bueno, esto es una noticia en pleno desarrollo que se la vamos a ir llevando. Ocurrió en la noche, pero obviamente se ha tomado toda la noche y la madrugada la atención de este accidente lamentable, donde más de 20 personas perdieron la vida. Bien. Gracias, señor director. Gracias, María Fernanda. Nos vamos ahora con unas imágenes de lo que ha venido ocurriendo durante toda la mañana en Madrid. A ver, creo que tenemos la imagen de la señora Isabel Díaz Ayuso en el momento de ejercer su voto. Ahí tienen a toda la prensa. Y además creo que más adelante hay una imagen donde ella habla con la prensa. ¿Es correcto? ¿Ok? Si nos dígame cuando... Vamos a ver las imágenes. ¿Pero la vemos cuando vota? ¿Sí se ve cuando vota? Vamos a ver si la vemos cuando vota. Amigos, estamos recogiendo imágenes de lo que está ocurriendo en México, de lo que está ocurriendo en España, porque este es el primer café informativo de la mañana. Usted se levanta, prende el televisor o agarra su celular, se mete en la aplicación y se va enterando. Ahí está, elecciones a la Asamblea de Madrid. Ahí tienen ustedes el momento en que va a depositar su voto. Ahora sí, además toda la prensa ahí, porque además hay una declaración importante. Ahí está. Hay una declaración importante. Ella dice, hoy elegimos el modelo de país que queremos. La candidata del Partido Popular buscaba afianzar el liderazgo de los conservadores en la capital, Bastión, que controla hace 26 años, e instó a la población a participar de los comicios. También votó Pablo Iglesias, su máximo rival. A ver, ahora sí, vamos entonces, mis queridos amigos, a ver el momento en el que una vez, creo que una vez sufragado, se acercó a la prensa y dirigió unas palabras. De todas maneras, en pocos minutos vamos a hacer un contacto con Luis Martínez para que nos actualice. Tenemos a... Ahí tenemos. ...acogida y por el trabajo que realizan todos los días para tantas familias. También quiero agradecer, en primer lugar, a los medios de comunicación, más de 30 acreditados nacionales y extranjeros que nos están siguiendo en esta jornada histórica y que a lo largo de estos 54 días han estado acompañándonos a los distintos partidos. Así que quiero darles las gracias a todos por su trabajo, por su paciencia y por su profesionalidad. Muy especialmente, también quiero darles las gracias a todos los madrileños, a todos los ciudadanos que votan en estas elecciones tan importantes, de las que está pendiente todo el país. Quiero decirles, primero, que hoy votar es seguro que sean dispuestos todas las medidas sanitarias necesarias, un amplio protocolo para que todos los ciudadanos que vayan a las urnas lo hagan con completa seguridad. Y por eso les voy a seguir animando a la participación, aunque, por lo que estamos viendo, hay inmensas colas en todos los colegios de Madrid. Y eso significa que hay una alta participación y un gran interés por estas elecciones, lo que nos llena de orgullo, porque no puede haber nada más importante que ir a unas urnas, a una contienda electoral y que los ciudadanos participen. Eso es lo que vamos a seguir pidiéndoles, que a lo largo del día, con paciencia, somos conscientes de que hoy es laborable para muchas personas, pues esto va a acarrear estas colas por los protocolos, por todo, pero la participación es imprescindible y por eso vamos a seguir haciendo este llamamiento a todos los ciudadanos. Y agradecer también a todos aquellos que van a estar en las mesas, que por sorteo van a tener que dedicar todo su día a acompañarnos, por el trabajo que están realizando, a los responsables COVID, a los responsables de los colegios electorales, porque gracias a todos ellos vamos a poder tener una jornada que va a transcurrir. Estamos seguros con total normalidad. Bien, ahí está EBTB en la noticia, donde están los acontecimientos, ahí estamos nosotros. Usted, ¿algo está pasando? Me voy para EBTB. ¿Se va a pasar? Me voy para EBTB. Agarro la aplicación y ¡ping! Ah, que está votando la señora Díaz Ayuso. Bien amigos, ahora sí vamos a revisar las principales informaciones, o me voy a pausa y regreso. Vamos a una breve pausa, regreso con las informaciones que hacen titular el día de hoy.